Vamos ahora sí ya a lo que se dio el día de ayer, sube latinos, yo creo que tenía bastante tiempo que no pues se escuchaba realmente de Loret de Mola, era bastante pues digamos gris esos programas, no llamaba la atención, seguían empecinados en el tema de la casa gris, la casa gris del hijo del presidente, de ahí no salían, pero bueno, curiosamente en medio de la salida del fracaso de Cabeza de Vaca, pues ahora sí Loret de Mola prepara todos sus utensilios y lanza lo que aseguraba pues era esta filtración, este hackeo, el más grande en la historia del país aseguraba el día de ayer Loret de Mola, finalmente el día de hoy el presidente lo confirma, el presidente López Obrador habría confirmado el hackeo a la Sedena, si son ciertos y yo estoy enfermo, así lo titula el Universal, el presidente López Obrador confirmó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional del que logró obtener información confidencial entre ella sobre la salud del mandatario, el hackeo fue realizado por parte de un grupo de hackers denominado Guacamaya, que logró obtener información confidencial y afirmó que los padecimientos que ahí se mencionan como gota e hipotiroidismo son veraces, en la conferencia de prensa, el mandatario federal consideró que la información que se extrajo fue hecha por una agencia extranjera, pues duda que este haya sido un golpeteo interno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre las filtraciones de latinos. Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información, utilizan a Loret para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser pues una agencia o un grupo del extranjero, al no ser que sea nacional, lo dudo. ...en el ejército, porque bueno, si los hackean, siendo una institución de seguridad nacional la más importante... ...aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el ejército, me decía el general, del sistema de información, por eso son profesionales, los hackeadores, y se meten y sacan toda la información. ...pero pues es de dominio público todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado, si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero, porque había pues un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron en un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo, les pedí unos días, en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID y ya fui al hospital y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroides, pues sí, cuando uno va a ver a los médicos, cuando uno va a ver a los médicos, pues se le hacen análisis de todo, y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión. Pero que no se les hizo tomar para un padecimiento. No, varios. Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota. Que no acepté, dice ahí. Sí, dice que no aceptó, que no quiso. Ah, sí, no, pero me vencieron ahí los médicos. O sea, no crean, presionan y uno se defiende. No sé, pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias enfermedades, un síndrome, pero estoy muy bien. Bueno, es lo que menciona el presidente sobre este tema, que es el tema de estas últimas horas, en el que ha generado muchas reacciones, empezando porque, bueno, la sorpresa es que el presidente confirma la información de Loret, ¿no? ¿No? De las pocas... Yo creo que es noticia porque finalmente Loret dijo algo que es verdad. Yo creo que esa es la noticia principal. Porque, bueno, pues obviamente teníamos que esperar la reacción y la respuesta del presidente para hablar sobre si era cierta o no esta información. Además, después de los cables de Ken Salazar, imagínense. Pero, bueno, resulta que siempre sí. Ahora, aquí hay dos temas que son los que hay que distinguir. El primero de ellos es el hackeo. Sí, se dio este hackeo. Es un asunto que sí preocupa porque es la Secretaría de la Defensa Nacional la que fue hackeada. Si me hubieras dicho, no, pues es que fue la Secretaría de Cultura, pues, ah, ok, sale. Bueno, pues sí, lo hackearon. Pero, pues, cuando es la Sedena, pues es todavía algo que sí llama más la atención. Y, honestamente, quién sabe cuál fue exactamente el error. Todo dicen que fue a través de una vulnerabilidad, como se le dice, de este programa de mail de Microsoft que estaba en proceso de actualización. Y como no lo terminaron de actualizar, ahí fue donde les cayeron, ¿no? Entonces, se extraen todos estos documentos. Es por este grupo que se identifica a Guacamaya, ¿no? Tienen ellos un hashtag. Se me fue ahorita el nombre. Es este... Fuerza... No sé qué. ¿Qué es el hashtag que utilizaron ellos para ir entrando a todos estos países? Esos son cinco países que fueron hackeados. México, Chile, Perú, Colombia y El Salvador. Son los que fueron hackeados por este grupo, Guacamayas, que se dicen hacktivistas, ¿no? Que son, pues, que hacen estos hackeos porque ellos están impulsando una línea ideológica. Y lo que llama la atención, de aquí es donde ya las cosas se empiezan a poner un poco raras, es que, bueno, ellos impulsan la línea ideológica de que están en contra del colonialismo, de las superpotencias, de que impongan sus intereses a los países menos desarrollados, de que las empresas de estos países, ¿no?, se van, por ejemplo, a Latinoamérica y empiezan a saquear los recursos naturales, empiezan a adueñarse de dinero, trabajos mal pagados, también para imponerse y en contra de los críticos, pues, utilizan la fuerza del Estado, hacen detenciones ilegales, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están en contra de esto, en contra del colonialismo, o del imperialismo, si lo quieren ver así. Y ellos se preguntan, bueno, pues, es que el presidente es la línea que ha puesto en México. O sea, lo que ha hecho es impulsar el nacionalismo, lo que ha hecho es enfrentar a estas empresas extranjeras que han estado saqueando a México. ¿De qué hemos estado hablando estos últimos cuatro años? Entonces, va completamente opuesto a lo que está persiguiendo, supuestamente, esta organización, este grupo, los guacamayos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué enfilan sus baterías al país? Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, utilizan a un vocero del imperialismo, que es Carlos Loret de Mola. O sea, Carlos Loret de Mola tiene un programa que se llama Latinus, porque supuestamente el programa, entre comillas, iba a ser para los latinos en Estados Unidos, escribe en el Washington Post, sigue la línea de los Estados Unidos, defiende los intereses de los Estados Unidos, de los intereses de estas empresas extranjeras. Y ahora resulta que este señor es el que toman como vocero para difundir esta información. O sea, esta es una gran, gigantesca contradicción. Bueno, ya son dos. Entonces, esta parte es la que a mí en lo personal me hace mucho ruido. Ahora, hay una tercera cosa que también vale la pena comentar. Tres de estos cinco países que fueron hackeados por este grupo de guacamaya, van a recibir la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos este fin de semana. Tres de estos países, ¿no? Que va a tener una gira que va a ser Perú, Chile y Colombia, creo, ¿no? Sí. Ahí va a estar Antony Blinken. La misma semana que dan a conocer estos datos. Digo, ahí se los dejo nada más para las coincidencias. Entonces, sí, hay algunas cosas extrañas. Hay una cuenta que está circulando en redes sociales, en Twitter, que se creó el día de ayer, que están empezando a querer impulsar como si fuera la cuenta original. Yo he revisado algunas cuentas de quienes están metidos en el tema, esto del hackeo. Y hay algunos datos relevantes. Toda esta información de que se habían hackeado los mails de la Defensa Nacional se da a conocer desde el 20 de septiembre, hace 10 días. Este grupo ya había dicho, señores, tenemos los mails de la Sedena. Hace 10 días, hace 7 días, los hicieron, digamos, públicos. Los hicieron ya disponibles para quien quisiera acceder a ellos, siempre y cuando se enviara un mail, un correo, diciéndoles que eran periodistas o investigadores. Esto fue hace una semana. Entonces, hace una semana, nadie de nosotros hablaba de esto, pero ahí están los tweets, o sea, y ahí está la información. Efectivamente, esto se dio a conocer hace una semana. Y ahora resulta que a quien deciden darle la información es a Carlos Loret. Es que digo que son cosas. Entonces, regresando a la cuenta, el día de ayer se creó una cuenta supuestamente de este grupo. Bueno, de acuerdo a estos tweets de estos conocedores del tema, no existe una cuenta oficial de ese grupo. Es decir, que eventualmente es una cuenta falsa que se creó cuando Loret presenta esta información para impulsar una especie de versión oficial. ¿Para qué? Para montarse en este tema. ¿Para qué? Para tratar de ir legitimando una serie de mensajes que, obviamente, no corresponden a este grupo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya hasta lo está retuiteando Penny Ley y el expresidente Calderón. Todos ellos ya están manejando la información de esta cuenta. Bueno, no es una cuenta oficial para que tampoco se vayan con la finta. Y se creó el día de ayer, tomando en cuenta que estos hackeos se dieron a conocer hace 10 días. Mínimo yo esperaría que la cuenta se hubiera creado hace 10 días. Sería lo obvio, lo natural. Y que esa cuenta es la que hubiera informado hace 10 días sobre esos hackeos. Pero no fue así. Se creó el día de ayer. Entonces, eso por el lado del hackeo. Y por el lado de la salud, que realmente es en donde trata de hacer escándalo Loret, porque realmente no hay nada nuevo. Bueno, sí hay una cosa nueva. Hay una cosa que no sabíamos. Que el presidente había sido trasladado por avión de Palenque, de la Fuerza Aérea, al aeropuerto y que de ahí en helicóptero al hospital militar. Eso no lo sabíamos, ¿no? Y ya. Eso es lo único. Porque ya lo de la afección cardíaca, pues ya lo sabíamos. Lo del cateterismo, ya lo sabíamos. Lo de que se había pospuesto esto por el COVID, ya lo sabíamos. Todo esto que se menciona, ya se sabía. Ah, bueno, el otro que no era lo del agote, lo del hipotiroidismo, que, bueno, pues son enfermedades que dan ya también conforme se avanza en la vida, con los años, ¿no? Que, pues, sí, están controladas. Digo, no es Dios para ser inmune a las enfermedades. Sin olvidar que el presidente tuvo un infarto en el 2013, ¿no? Eso parece que se le olvida a la gente. Es como que el presidente tiene 68 años y hace nueve años sufrió un infarto. Claro que esto deja ciertas, pues sí, detallitos en el cuerpo. Y, bueno, creo que es natural. Y, bueno, en alguien, lo que sí llamaba la atención y que comentaban en redes es ya quisieran, con todas las enfermedades que dice el presidente que tiene, pues, de dormirse a las 12 de la noche y levantarse todos los días a las 4 de la mañana y que los mismos periodistas, incluso recordemos cuando lo increparon en el aeropuerto diciéndole, presidente, bájale un poquito al ritmo porque ya nos estamos cayendo. Pues imagínense, a los 68 años y con afecciones cardíacas, el presidente, pues parece que corre más que muchos de los comunicadores, incluyéndome. Sí, es natural que con el paso de los años y además con estos antecedentes, pues uno tenga enfermedades y se las trata. Para eso, afortunadamente, la medicina moderna, pues nos ayuda mucho. Pero eso no significa que uno se esté muriendo, ¿no? O sea, uno se trata, se atiende las enfermedades, se va cuidando y, pues sí, algunas enfermedades se van haciendo cada vez más intensas con el paso de los años, pero pues así es el ciclo de la vida, ¿no? Sin embargo, el presidente todavía está en un momento en el que puede, como lo dices tú, hacer su trabajo al 100% con el jefe de Estado. Ahí está al frente del país desde las 4 o 5 de la mañana. No sé exactamente a qué hora se esté despertando. Pero, pues trabaja de lunes a viernes, se va a dirigir a los sábados y domingos y de ahí regresa a la oficina en Palacio Nacional los lunes. Esa es su manera de trabajar. Incluso ya hoy reconoció que, pues, es terminado su presidencia. La idea también de descansar es bajar este ritmo de actividades porque, pues, también se tiene que ocupar ya, pues, de su salud, como es natural. Entonces, realmente no hay... Quieren sembrar un gran escándalo sobre la salud del presidente, ¿no? Que, pues, realmente no hay nada más allá que lo que está al frente de nuestros ojos. Porque si nosotros viéramos a alguien que está acabado, pues eso se ve. Eso no se puede esconder ni con maquillaje, ¿no? Ahí está Biden. Bueno, sí, está Biden. Ahí está viejito que no se ve tan acabado, pero se ve más viejito, por ejemplo. Sí, sí se ve físicamente más agotado, ¿no? Pero no se ve así acabado. O sea, acabado es cuando estás todo flaco, cuando estás pálido, ¿no? Cuando tienes bolsas en los ojos o tienes morado acá abajo, ¿no? O sea, uno se da cuenta. Se ve. No se puede ocultar tan fácil. Y el presidente, no. El presidente se ve, pues, chonchito ahí, con energía, activo, camina a velocidad normal. No, entonces está a la vista de todos nosotros. Y lo increíble es que nos quieran engañar sabiendo que podemos ver al presidente y que lo vemos todos los días. Insisto, de lunes a domingo. Entonces, pues, bueno, es parte, parte de la estrategia.